Las 5 de hoy Y bueno, pues te da porque te pican los insectos esos que te chupan la sangre Y esto puede hacer de que el corazón se te inflame Al igual que los intestinos Y exploten y obviamente te mueras Esto, bueno, pues dicen que es la nueva versión del SIDA aquí en América Chequen lo que escribió MidRomy en su aplicación para tu teléfono inteligente En este caso para tu iPhone A Better Amersia ¿Qué significa esto? Bueno, A Better ya sabes qué significa Amersia es América Lo deletrearon mal Y es el candidato oficial republicano para la presidencia de Estados Unidos Poño, ñoñoin Ahora una compañía que se llama AGA Te va a dar la posibilidad de que con mensajes de texto Si es mi teléfono Samsung Galaxy De AT&T Pero que con mensajes de texto Actives tu estufa O tu horno, microondas O cualquier aparato en tu cocina A ver si ahora si a las mujeres les dan ganas de cocinar Digo, yo nada más digo Una señora de 61 años de edad Bueno, pues tuvo que ir a la cárcel Pagar una multa de hasta 600 dólares Porque le habló un llamado telemarketer O los de telemercadeo A su casa en la tarde Ella pues ya estaba harta Contesta Les chifló por el teléfono Con un silbato O le silbó Como quieras decirlo Y por eso Bueno, la demandaron La persona supuestamente perdió El oído Permanentemente Y ahora la mujer es una criminal Ah, pues que Sí Oye, qué mala onda En la número 5 Wow Tiene sida Era prostituta Drogadicta Y es hermana de una famosa Su hermana famosísima Y millonaria No la quiere ayudar Estamos hablando de Alison Carey Es hermana de Mariah Carey Así como la escuchas Ella le pide que por favor la ayude Para salir de las drogas Y que Mariah le dice No, gracias Oye, qué poca, ¿no? Teniendo las posibilidades Mariah Carey de ayudarla Y no lo hace Wow Bueno, son las 5 de hoy Escúchame todas las mañanas Desde las 5 de la mañana Yo soy Colo Barrera Y sígueme en mis redes sociales, eh Nos escuchamos mañana A las 5 de la mañana Pura violencia aquí Solo lo encuentras con Colo De lunes a sábado De lunes a sábado De 5 a 10 de la mañana